Para ser el orgullo del Perú hace sentir su presencia en esta pista de desfile el Colegio Santo Domingo de Guzmán de Carabahillo, al que recibimos con fuertes aplausos. Ellos han sido el único colegio del distrito de Carabahillo y Lima Norte en lograr el Confalón Lima Metropolitana 2005. Campeón Nacional de Volei Sub-16 en Cajamarca, Campeón Nacional de Volei Sub-12 en el Ministerio de Educación a nivel nacional. ¡Fuerte el aplauso para el Colegio Santo Domingo de Guzmán, que hace su ingreso a esta pista de desfile! Bajo la dirección de la profesora Rosa de la Cruz Moreno. Ellos vienen con orgullo desde hace 12 años, obteniendo el primer lugar en el desfile escolar que nos hace campeón de Carabahillo y Colegio Insignia del Distrito. Cuentan con más de 400 gallardetes ganados a nivel de Lima Metropolitana y el Perú. Gallardete Excelencia 2013, Policía Nacional del Perú, Plaza de la Bandera. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso!